Música Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video Y bueno esta ocasión les traigo lo que vendría siendo el episodio número 16 de Pokémon Blanco Nuzlocke Y bueno pues nada vamos a continuar, el episodio de ayer nos fue un poquito mal, perdimos a un Pokémon, nuestro segundo Pokémon Y bueno para mala suerte fue nuestro Herdier, nuestro queridísimo Spike que tanto amábamos que empezó con nosotros desde el primer episodio Y bueno pues si me dolió bastante, me dolió perderla wey Y bueno aquí viene el pinche Cheren, alto Blosser Ahora que los dos tenemos la medalla Voltio quiero comprobar quien es más fuerte No me chingues Cheren, acabo de perder ayer un Pokémon y ahora tu me quieres hacer perder a otro por favor dime que no Vale tiene cuatro Pokémon, vamos a ver que empieza con Leopard, vale no pasa nada Nosotros vamos a empezar con el poderosísimo Lagartiguis que ya es todo un croc croc Bien pro y bien pando y bien todo Aquí intimida a Leopard, le aventó la mirada de Chaka Entonces pues bueno, él también es tipo siniestro así que Vamos a ver cuánto le hacemos con triturar Oh va por sorpresa Lul que ha sido eso? Me están espantando de día La verdad es que no, fue de la casa de al lado Y bueno pues hace tormento por lo cual triturar no voy a poder hacerlo nuevamente al siguiente ataque Pero bueno le bajamos su defensa, fue lo chido por así decirlo Es más rápido así que bueno vamos por Bofetón Lodo para bajarle lo que vendría siendo su precisión Dios Qué daño me hizo, no sé si curé a mis Pokémon o no pero bueno Aquí le bajamos lo que vendría siendo su precisión Vamos a utilizar el mordisco Quiero bajarle pues más vida Espero no me mate la verdad es que tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Y bueno si le mete un pinche una poción Ah que no puedo utilizar el mismo Vale es verdad vamos por triturar nuevamente Él va por persecución no me afecta Pero pues vean me bajó más de la mitad de vida Y pues eso no, no está nada nice, no está cool Ahí ya nos chingamos a Lepard El siguiente es un Pampur Creo que es el de agua si mal no recuerdo Así que vamos a sacar A quién será bueno A Mr. Dark Vamos a intentar con Mr. Dark Vamos a ver qué tal Vale saca el Pampur Yo pensé que ya tenía su evolución Lo tiene en 24 Está algo bajo de nivel Pero bueno vamos por aire afilado Que por el momento The fuck The fuck Lo evadió Y aparte tiene mordisco Me hace un daño super efectivo No me hizo tanto daño Pero si me preocupa Puede matarme Si en el siguiente me hace un crítico Vamos a perder a A Mr. Dark Así que hay que tener cuidado Vamos por confusión Por favor si no te mueres Confúndete Y golpeate solo No me lo creo Lol En serio no me lo creo No se murió Yo pensé que se moría Vamos a sacar a A Musculoso Ya que no le afecta El tipo Siniestro En este caso El mordisco Ah por el Musculoso Va por escaldar Vale El va a lo seguro Me hace un buen daño Yo pensé que me quemaba Que bueno Que no vamos a utilizar Fuerza Es más rápido No me quemes Por favor Perra Vale Hacemos fuerza Nos chingamos a ese Pampur El Lagartigui sube 170 puntos De experiencia Y bueno El siguiente es un Tranquil Ay Y nosotros vamos a sacar Vamos a sacar Al Wolfie Porque el Wolfie Está mal El Wolfie es el mejor Es el pro El pro del equipo Así que pues nada Vamos Vamos a Pues a ver Que tranza ¿No? Como nos va Vamos a utilizar Concha Filo O no Si concha Filo Vamos por concha Filo Vamos a ver que tal nos va Pero bueno Aquí el Tranquil utiliza Detección Lo cual pues si no No me late Porque perdemos un turno A lo bruto Pero bueno Ahí le hacemos el Concha Filo Le hacemos un muy buen daño Y aparte le bajamos su defensa Él va por ahí de afilado Lo cual no me preocupa No creo que me mate Y me hace un daño considerable Realmente me bajó 22 puntos de vida Pero No es mucho La verdad es que no es mucho Puedo eliminarlo con Hidropulso Creo yo No estoy seguro Espero que sí Ah perfecto Nos chingamos al Tranquil Y el último Pokémon Va a ser el pinche Snivy Bueno ya lo tienen Ya tiene un Servine Así que vamos a sacar al Monkeyfire Por favor Monkeyfire Vuelalo O no sé Yo qué sé Hazle lo que quieras Pero Deshazte de ese Servine Que me da mellito Si lo eliminas Subes a nivel 28 Papu Ya tú sabes Debi utilizar Ah perfecto Somos más rápidos Debi utilizar el Bostezo Antes que nada Pero bueno No pasa nada Le hacemos un muy buen daño Me avienta Me avienta las drenadoras Eso sí es problema Eso sí es problema Problemón Ya que me va a estar quitando vida Y se va a estar curando él Y pues bueno Eso a mí no gusta Eso no gusta Vamos por calcinación Es súper efectivo Con otros dos calcinaciones Lo matamos Y bueno pues Realmente No creo que él me mate a mí Lul ¿Qué fue eso? No vi Y que bajó mi precisión Vale, vale Por favor Monkeyfire No me vayas a decir Que vas a fallar El siguiente movimiento Que es el que nos va a dar La victoria Puede que mueras Cabrón Ay que bueno Que no falló Que bueno Que no falló Y nos chingamos A ese Servine No fue fácil Pero tampoco fue difícil Monkeyfire Sube a nivel 28 Lagartiguis No sube Bueno no importa Está a nivel 31 Hasta ahora Es el Pokémon más alto Que tenemos Dice ¿Por qué? ¿Por qué no consigo ganarte? Ay pues ¿Por qué? Porque soy bien pro wey Veo que sois tan amigos Como rivales Perfecto Una sana competencia Os hará mejorar a ambos Venga vamos Pero por favor Camila No me estés chingando Necesito curar a mis Pokémon Oh ahí está este wey El lead El campeón Perdón De lo que vendría siendo Tecelia Anda Pero si es Camila Adoro los festivales Le alegran a uno La vida Y este Es Mirto El campeón De Tecelia ¿Campeón? ¿Y qué narices Hace un campeón Aquí perdiendo ¿Perdido en medio De la nada? No puedo creer Lo que oigo Vaya niño Vaya 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 Niño Más descarado Me he confundido Tío En bolia cerebral Coño Me presentaré Soy Mirto Campeón de la liga Pokémon de Tecelia Y por cierto No estoy perdido Estoy De viaje Conozco hasta el último Rincón de Tecelia Como la palma De mi mano Yo me llamo Cheren Y soy de Pueblo Arcilla Mi objetivo Como entrenador Es convertirme En campeón Mmm Si Es magnífico Viajar con un objetivo Tan claro Y dime ¿Qué piensas hacer Una vez que te hayas Hecho con el título De campeón? ¿Se puede aspirar A algo más Que hacerse fuerte? En eso ¿Qué? En eso Consiste Ser campeón ¿No? En ser el entrenador Más fuerte Mmm Ser el más fuerte Ser el más fuerte ¿Eh? ¿Crees que es bueno Que sea Que esa sea Tu única meta Y que conste ¿Qué? Y que conste Que no estoy poniendo En duda Tu buen juicio Ya no sabe leer Blosser Yo he llegado A la conclusión De que también Es fundamental Que la gente Refuerce Su amistad Con los Pokémon Puede que lo entiendas Mejor si pruebas A combatir Contra ellos dos ¿Por qué no libras Un combate Pokémon Por parejas? Eh Vosotros Venid aquí Un momento De acuerdo ¿Quién sabe qué? Ah bueno Ya me cura mis Pokémon Eso está perfecto Yo pensé que iba a pelear así Con los Pokémon Hechos popó Pero bueno Afortunadamente no Cada uno tiene un Pokémon Se trata de Herdier Puta madre ¿Cómo me lo restriegas cabrón? De que yo perdí a mi Herdier Creo que estaba en 28 No importa Nosotros sacamos a Lagartigüis Porque somos bien pros Y bueno aquí la intimidación Le bajamos El ataque a los dos Pero bueno Ellos también tienen intimidación Así que nos van a bajar el doble Ah no Solamente uno Creo Bueno Está bastante bien Estamos a la par Se podría decir Vamos por triturar Sobre el Herdier De la izquierda Que es el macho El macho Y bueno pues Va por sorpresa también Sobre el macho Yo le bajo un poquito de vida Con el triturar ¿Qué valla tiene? ¿Aranja? ¿O qué es? Sidra Vale, vale, vale El va por avivar Hay que tener mucho cuidado Esto me preocupa No quiero perder a Lagartigüis Es de mis Pokémon favoritos también Aunque No lo haya comentado Es de mis Pokémon favoritos Me encanta ¡Está bonito güey! Bueno su última evolución Lo que vendría siendo Croc-Croc No Crocodile Y bueno aquí hace Helping Hand Así que Ese Herdier Va a tener más daño Hay que tener cuidado Yo creo que lo eliminamos ¡Uy! Lo hemos dejado a nada Que bueno que se fue Sobre The Leopard Le hace un gran daño Con ese Con ese este Helping Hand Aquí el recoil Lo mata Y Lagartigüis Sube a nivel 32 Bastante bien Bastante bueno Vamos a aprender a excavar Así que bueno Vamos a ponérselo Vamos a quitarle Bofetón Lodo Ahora sí Este excavar Nos hubiera venido de maravilla En el gimnasio anterior Pero bueno Ya fue Ya fue Vamos a utilizar Lo que vendría siendo excavar Vamos a probar Aquí el Lo que vendría siendo El Leopard Va por persecución Y yo hago El excavar Así Si es que va Sobre de mí Pues evitamos El ataque No nos mata Aquí Leopard Hace tormento Para que el pinche Herdier No pueda utilizar El mismo movimiento Otra vez Y bueno Y bueno pues Excavar sobre el Herdier Es un movimiento Stab Tiene buena potencia Supongo yo Y le hacemos un buen daño Aquí la pinche Vaya sidra Lo recupera Pero bueno Eso no No importa Aquí se muere El Leopard El Leopard De Cheren Vamos a ver Cuál va a ser Su siguiente Pokémon Es el Pampur Vale Acabamos de darle Una paliza Así que Bueno pues No nos preocupamos Somos más fuertes Que tú Cheren Es más Hasta debí de haber Atacado a su Pampur Para que se le quite Lo noob Noob Y bueno pues Nada Nos chingamos A ese güey A los preescolares Nos dan 208 yenes Ay güey Vosotros No habéis ganado Pero han sido Ha sido un combate Espléndido Vuestros Pokémon También parecen Haber disfrutado Mucho Te diré algo Jovencito En el mundo Hay gente Como tú Que solo Anhela la fuerza Pero también Hay quien se contenta Solo con la compañía De sus Pokémon Hay tantas opciones Válidas Como personas Por ejemplo Tu idea De lo que significa Ser campeón Y la mía Son muy distintas Reflexionas Sobre esto Que te digo Venga Vámonos El puente de Fallenza Está aquí al lado Si 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 voy Pero yo tengo que ir A curar a mis Pokémon O bueno no Realmente no me hicieron daño Así que No problem Cheren me curó A mis Pokés Vamos a poner al Wolfie Al frente Ya quiero evolucionarlo La verdad Quien tiene Este güey No me parece Quitar Repartir experiencia Vale Objeto Dar Vamos a darle A este güey El repartir experiencia Y bueno pues Vamos a avanzar Espero No quiero retar a ninguno Por ahora Quiero apurarme Porque no tengo mucho tiempo Tengo que salir No había visto la hora Y bueno dice Camila Voy a hacer una llamada Claro Soy yo ¿Puedes bajar el puente? Tengo aquí A unos entrenadores Que quieren desafiarte Sí Sí Perfecto Fijaos Mira nada más Mira papu Mira eso papu Le voy a dar like Dale like por eso bebé Porque se ve bonito Se ve bonito Yo tengo que seguir trabajando En la tele Así que voy a volver ya El líder de gimnasio De la siguiente ciudad Es un poco borde Así que ánimo Gracias bebé Te amo Te amo mucho Mucho Yo soy un entrenador Y voy a demostrar Que tengo razón Haciéndome fuerte Y ganando combates Voy a tumbar Hasta el campeón Eso quiero verlo Cheren Sobre mi cadáver Perra Puente de fallenza Ahí suena Un poke ¿Dónde está? La pinche sombra No la veo Eran sombras ¿No? Las que aparecían Pero yo no he encontrado Al pokemon ¿Dónde está? No lo veo Suena por aquí No me acuerdo Cómo era esto La verdad Yo creo que mejor Nos vamos ¿No? ¿Puedo subirme a la bici Aquí? Ah que buenísima onda Wey Súbete a la bici Ella guardará El secreto De dos De los dos Súbete a la bici Ciudad Fallenza Hola bebé Los puentes Son algo fantástico Simbolizan la unión Entre las distintas Regiones del mundo ¿Cómo? Que el encargado Del puente En la ruta 5 Te dijo lo mismo Sí Ni sé Pero bueno Sí ¿Qué te parece Nuestro magnífico Puente elevadizo? Qué silueta tan hermosa Por eso también se conoce Como Puente Charizard Puente Charizard Es hermoso Tío No hay objetos por aquí No verdad Vale vamos a continuar A continuar Aquí está Cheren Con este wey Ajá Así que vosotros Sois los retacos De los que me ha hablado Camila Yo soy Jacón El líder del gimnasio De esta ciudad Pero basta ya De saludos Por culpa de haber Bajado el puente Esos tipos del equipo Plasma Han podido huir De la ciudad Qué fastidio Dice Cheren Lo del puente Ha sido una casualidad No nos eches A nosotros la culpa Llámalo X Lo que cuenta Es que habéis venido Y que los del equipo Plasma Se han largado Tomáoslo Como queráis Pero tienen que encontrar A esos tipos A la de ya ¿No se supone Que sois tan fuertes? A ver Cálmate Jaco Por favor No me hables así Fíjate como me hablas Que no somos iguales ¿Vale? Sí Eso es Cuando encontréis A los tipejos Del equipo Plasma Venid al gimnasio A retarme Es lo suyo En esta vida Dar y recibir Perfecto Dice Cheren Ese güey Yo creo que es gay Es pasivo Y pasivo No necesito Es pasivo ¿Y cómo se llama El otro? Yo se me olvidó Dice Aunque no nos Lo hubiera dicho Yo habría ido A buscar al equipo Plasma Combatiendo contra Pardillos Como ellos Es como uno Se va haciendo fuerte Blosser Ya voy yo primero Pues llégale A mí no me importa Yo voy al gimnasio Al Al gimnasio Al centro Pokémon todavía A curar a nuestros Pokémon Si te está gustando el video Me harías un gran favor Si le pegas un like Le pegas un pinche like Y lo agregas a favoritos Eso me ayudaría bastante Y sería feliz 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 Vamos a buscar al equipo Plasma Por ahora no los voy a retar A estos Bueno a este sí Ya que me queda Ay no Que bueno Pero ya de regreso Pasamos a retar A los que hagan falta Ahí hay un objeto No me había dado cuenta Vale Nos sale un Vanillis Perfecto Vamos a capturarle Vamos a capturarle A ver si no lo mato En serio Si lo mato Vamos por hierbalazo Ya que no le afecta tanto Le hacemos un daño considerable What the fuck Me aventó unas piedruquis Me descalabró El muy El muy cabrón Es un helado Vale Tiene Tiene Ah tiene Es este macho Es un pinche helado Y está bien pro Bien hardcore O sea Que le pasaba a Pokémon En esos entonces Es cuando empezaba A arruinar Pokémon Ahora ya lo arruinó Más con lo de las mega evoluciones Y todo La verdad es que Me está empezando a gustar Eso de las megas Y todo eso Pero no me terminó De convencer Hasta la fecha Todavía Y bueno pues Desde la quinta Desde la cuarta generación Empezó a arruinarlo Un poco en la quinta generación Como que se quedó sin ideas Hice un pinche helado Por Dios Vanillite Es un helado Pero que cojones Pokémon En serio Game Freak Que te pasa Pero que te sucedió Vale Vamos a la bolsa Pokebolas Con pokebolas Tenemos cuatro más Que es suficiente Para capturar Ese Vanillite Quiero pensar Por favor Captúralo Captúralo Ah bien Capturamos Ese Vanillite Y bueno Déjenme ver Que nombre le voy a poner Vamos a ponerle Ah Ya es que apunté aquí Los nombres que me han pedido Ponerle Drac A un Pokémon En Nuzloc Vamos a ponerle Drac No entiendo por qué Porque esto no tiene nada Que ver con dragones Y como que drag Le queda más a un dragón Pero bueno Vamos a ponerle drag Porque Pues porque sí Porque me lo pidió Un suscriptor Y yo amo a mis suscriptores Más que a mi propia vida Jajatl Y bueno Pues así se Así se llamará Drag Y le vamos a poner Una carita Bien pinche feliz No me acuerdo Quien me lo pidió Pero pues bueno Ahí está tu drag Vamos a ver Cómo va Drag Tiene Está nivel 20 Y bueno Pues tiene Viento, hielo Neblina y alud Alboroto Tiene buenos movimientos Me agrada Tiene preferencia En la velocidad No esperen Es alegre Creo que le sube El ataque especial Y le baja la velocidad Creo No estoy seguro Ya saben que soy Medio pendejo Para eso Tiene habilidad gélido Que recupera Algunos puntos de vida En tormentas de granizo Lo cual pues No está tan mal Y bueno Vamos a Poner el Saori Yo creo que es aquí Perfecto Te encontramos más PP Más Pepe Porque más Juan Ya no había Y bueno Vamos a encontrar Hay una Pokeball Nos sale Lo que vendría siendo Un Minchino O como se diga Como se pronuncie Vamos a darle Con Concha Filo No Bueno sí Vamos a matarlo Creo yo lo matamos De un solo golpe Muy buena Ganamos un poco de experiencia Y pues bueno Entre más rápido Mejor Ya tenemos Que quiero tener a Samurot Encontramos Eter Eter Y hay un Hay un objeto Por acá Ah vale Está aquí Encontramos Una Buceo Val Perfecto Vive Val Lul Doble Dos Herdeers Así que bueno Podemos aprovechar esto Para entrenar Un poquito Vamos a sacar A lo que vendría siendo Mr. Dark y Wolfie Wolfie Mr. Dark Corre peligro Ya que puede que los dos Tengan mordisco O triturar Y me lo Me lo maten Así que Considerando eso No quiero perder a ninguno Voy por desquita En el Herdeer Embra Y voy a sacar a Mr. Dark Porque soy Dark Y cago murciélagos Y vamos a sacar A Ay a Musculoso A ver si puede subir A nivel 30 Estaría bastante bien Nuestro tercer Pokémon Del nivel 30 Y bueno no Todavía le falta mucho Mucha experiencia Lul 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 Si ese triturar Se lo hacían A Wolfie Se moría En serio No me lo creo No me lo pinches Creo Mata ese Herdeer Por favor Que casi te mata Mátalo Mátalo por pasado de lanza Y no se muere O sea No me lo creo Vamos a sacar al Wolfie En serio Me dio miedo No quiero perder A mi Wolfie Ese va a ser Una de mis Pinches metas De este De esta serie No perder al Wolfie Vamos por espabilas Sobre el Herdeer Macho Y bueno Sacamos al Wolfie La verdad es que Me dio mellito Me sudó Me sudó Y bueno Hacemos la intimidad Con la intimidación Les bajamos un poco Su ataque Lo cual pues Nos beneficia bastante Aquí el Herdeer Hace Helping Hand Refuerzo Lo cual ese derribo Me va a hacer más daño Vean ese daño No me lo creo En serio Por favor Mata Mata ese Herdeer Bien Se muere el Herdeer Supongo yo Va a ser más rápido Así que hay que tener cuidado Lagartiguis Puede morirse De un crítico Nosotros vamos a utilizar El triturar Y Guardia baja Sobre Herdeer Perfecto Lagartiguis Es más rápido Nos chingamos al Herdeer Me dio mellito Shavots Y bueno Pues aquí es donde Van a entrar en acción Los repelentes Porque si no Voy a Voy a estar perdiendo Mucho tiempo Y muchos Pokémon Ya capturamos Al primer Pokémon De la ruta Por así decirlo Así que bueno No nos interesa Vamos a poner el repelente Vamos a encontrar Proteína Y bueno chicos Pues ya son 22 minutos Vamos a dejar este episodio Por aquí Espero yo que les haya gustado Bastante Ya sabes que si te gustó La forma de demostrármelo Es dejando tu like Compártelo con tus amigos En tus redes sociales Suscríbete Si es que no lo estás Si es el primer episodio Que ves Pues te invito a que pases al canal Cheques el contenido Si te gusta Pues adelante Te invito a que te suscribas Agrégalo a tus videos favoritos Y pégale un like A este video Les mando un gran abrazo Un gran saludo a todos Y hasta la próxima Chau